Durante la pandemia de la COVID-19, en Gran Mano se suspendieron totalmente los servicios estomatológicos. Si bien es cierto que para evitar las aglomeraciones, en las instituciones se suspendieron los turnos médicos de las consultas, también es real que en esta provincia no se dejó desprotegida a la población que requería los servicios de urgencia. Ya en tercera fase post-COVID se han reactivado todos los servicios. Con respecto a la especialidad de estomatología general e integral, decirles que todos los servicios se están prestando con algunas limitaciones con respecto a, sobre todo, las actividades de prevención y promoción con respecto a la aplicación de FLUR, debido a que en estos momentos tenemos ciertas limitaciones con este recurso, pero todos los servicios restaurativos y tratamientos como tal específicos de la especialidad ya se están brindando en su totalidad. Con respecto a las especialidades de ortodoncia y prótesis, las instituciones que tienen estas consultas solo hacen continuidad de tratamiento con los casos ya iniciados antes de la pandemia. Limitaciones con recursos como el yeso han impedido que en esta tercera fase se incluyan nuevos pacientes. En cada uno de los centros de estomatología se cumplen estrictas medidas entre el personal asistencial y por parte de los pacientes. Se trata de no descuidar los necesarios protocolos justo en una etapa de alto riesgo. La toma de temperatura, la entrada de los centros, las medidas de contención, así como el uso de los medios de protección. Una vez que el paciente se atiende hay que cumplir con las medidas de higiene específicas entre paciente y paciente, como es la descontaminación del conjunto dental y de todos los medios y todo el proceso que se hace para evitar cualquier situación de contagio. Granma es una provincia con buenos resultados en la asistencia estomatológica. Los trabajadores del sector se imponen nuevos retos ante las carencias que devienen del bloqueo económico impuesto a nuestro país. La búsqueda de soluciones ante esta situación real siempre ha sido parte de las estrategias para satisfacer al paciente. Ahora se suman las acciones de control sanitario con el objetivo mayor de proteger la vida de todos. Catius Caleón, especial para la Mesa Redonda. Que tengas en el caso de la Mesa Redonda. Que se sienta en el caso de la Mesa Redonda.